Telmo no va a olvidar nunca este día Vamos a llegar a la última patata La patata del Dabom Por cierto, no tengo la salsa en la mesa No sé qué ha pasado, ha desaparecido el Dabom Pero bueno, no falla Que esta es la patata que va a completar tu camino Telmo está siendo un valiente ¡Augencias! ¡Augencias! ¡Prepárate! Vamos a ir ¡No, madre mía! Porque en este momento estamos probando Esta salsa mortífaga Gracias, Pedro ¿Lleva una cadena y todo? ¿Lleva la bolsa o qué es eso? No, lleva un símbolo de radioactividad No, no es esa, es esta Esta es Dabom ¡Ah, la había probado antes! ¿Tú la habías probado esta salsa antes? Sí, en un reto que hice de jugando al FIFA Y que si te metían gol te comías una... ¡Oh! No me he acordado de esta Pues nada, termo bien Bienvenido a sus recuerdos Con el logo este nuclear que llevan ahí Nada, bueno, puede traer ¡Ay, Dios mío, qué sensación! Bueno, quedaste tercero hablando de deportes Tercero en el campeonato de hoy Gipuzco va a tener remesa, ¿no? Puede ser ¿De dónde has sacado eso? Bueno, yo es que me he sido muy documentado Hoy inauguramos aquí una nueva sección Una nueva disciplina Que vamos a montar en un momento Esto en la radio va a ir más corto Pero para YouTube lo vamos a dejar igual Entra, Pedro, entra No pasa nada Con ayuda de nuestro productor Vamos a desmontar todo esto Y después de comernos esta última patata Va a llegar el tenis de sobremesa ¡Ah, qué bueno! Vamos a montar aquí una mesa de ping-pong En el estudio ¡Hostia, me encanta! Y vamos a echarnos unas bolas al ping-pong Voy a quitar los auriculares para... Bueno, podríamos haber puesto Con todos los botes que hay Los propios botes de red, ¿eh? Sí, efectivamente Pero bueno, vamos a hacerlo profesional Y en este momento vamos a montar Una mesa de ping-pong Voy a quitar el micrófono Voy a hacer espacio Está el hormiguero y este programa Como mayor presupuesto de los medios ¡Ay, madre! Bueno, pues nada Vamos a prepararnos Esto radiofónicamente Yo no sé si se puede... No se puede sacar el micro, ¿verdad? Esto está anclado No, pero se nos escucha Pues vamos a imaginarnos efectivamente No sé por qué he puesto acento así, de repente Es el picante Te ha salido de arqueñano un poco, ¿verdad? A ver, vamos allá ¿Tú no has traído nada hoy para mí? No has traído nada finalmente Me dijeron que a lo mejor ibas a traer algo Sí, es que he abierto Tengo una hamburguesería con unos colegas Y la verdad es que están muy buenas Pero abrimos la cocina a la una Entonces no nos ha dado tiempo Vaya excusa Y me da un poco de palo Hacerle subir aquí al de Globo El Uber Eats, ¿no? Con la mochila hasta aquí arriba Con la moto Pues tendría que probarlas algún día, ¿no? Las hamburguesas al día Sí, The Hype se llaman Venga, pues... Ahí en el mercado de Barcelona También delivery Te las envío un día Venga, perfecto Pero me tienes que hacer un story, ¿eh? Que si no... Te hago un story Y luego tú te pasas por Kitchen154 Que son los amigos que nos preparan las bravas Que si te gusta este... Ah, eso de Kitchen Ahí del mercado este Ah, joder, tengo que ir Tengo pendiente Lo tengo apuntado Tengo una lista en Google Maps De sitios que a los que ir Por favor, ve Pásate, saluda a Chicho De mi parte, entre otros Joder Porque preparan unas patatas Que te mueres El picante no es suyo, afortunadamente ¡Ah! Bueno Preparados para la primera partida De ping pong De tenis de sobremesa Vamos a jugar a tres puntos Vale Te iba a decir El que pierda Se come otra... Pedro, ya lo puedes ir preparando Otra patata de la última El que pierda ¿Vale? Joder Yo aquí soy el nombre de palabras Si pierdo, joder Contra... ¿Y por qué sacas tú? Soy gilipollas Porque es tu casa esta No, 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 Tomás Sacas tú, sacas tú Como la persona que ha quedado tercera En el campeonato de Hipuzkoa Y digo yo Venga, el que pierda Pues nada Voy a perder Vamos Te hace mucho Que eso era al nivel escolar Vamos a hacer una partida Que tenéis de sobremesa Los que estéis viéndolo por pantalla Disfrutad Los que estéis en la radio También disfrutad del sonido De la pelota contra la mesa Ahí va Va ¡Hostia! ¡No, no, no! He fallado, he fallado 1-0 para el tema 1-0 Uy, 2-0 2-0 Y esto se sobreviene ya el desastre Ahora sacas tú, creo, era, ¿no? Dos cada una Voy a sacar como los tiros Que hacen así Como un golpe palístico Por debajo de su sobaco Otra ¡Horra! He fallado He venido arriba Me he venido arriba 2-1 Venga, todavía puedo remontar ¡No, no! Oye, que Has cambiado de pelota Como en el frontón Has cambiado la pelota Va Punto definitivo ¡No! Tenía muchísima tensión, ¿eh? Pero, ¿cómo puede ser Que la res que levanta Un palmo del suelo Ni dos centímetros Y la haya tirado al suelo? ¡Guau! Pues nada, Termo Oye, bien jugado Enhorabuena Es que el casco ha provenido hoy Y por disfrutar De las bravas Vamos a terminar bien Sentados Sí, sí Que pensaba que ya te ibas a liberar Cometela, anda A ver Le ha puesto otro picante El bote está aquí Ah, no, está allí el bote Es verdad, es verdad Perdón Hay dos Hay dos Me fío, iba a pedir el bar ya